Y te traigo otra oferta o plan de idea para el día sábado para el cupón de gastamos $25, ahorramos $5 solamente los días sábados en la tienda de dólar general. Vamos a estar añadiendo una bolsa de basura de 25 bolsitas a $5.95. Tenemos cupón digital de $1. Vamos a estar añadiendo un tie de $5.50. Tenemos cupón digital de $1.50. Vamos a estar añadiendo este producto, su precio $5.50. Tenemos cupón digital de $2.30. Vamos a estar añadiendo un Airwick cupón digital de $4.00 y su precio es de $4.00, quedándonos completamente gratis. Vamos a estar añadiendo $4.95, cupón digital de $3.00. Total por toda esta completa se nos hace de $25.90. Y descontando todos los cupones digitales, vamos a estar pagando solamente $9.10. Por aquí les dejo la matemática. Recuerden estar sacando su matemática por si yo me llego a estar equivocando. Y adicionalmente recuerden que los precios de los productos varían de ciudad a estado. Así que les dejo ese idea o plan de compra para el día sábado 18 de mayo solamente. Suerte.